...tras la aprobación el pasado 16 de abril... ...del presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba para este año... ...y a falta de varios días para su puesta en ejecución... ...los empresarios y autónomos que desarrollan su actividad... ...en la capital están muy expectantes... ...por cómo va a afectar el desarrollo del plan de desescalada... ...en impulsar de nuevo sus negocios tras el confinamiento... ...para ello el INDEC contempla un año más... ...tres convocatorias de incentivos... ...para autónomos y empresas del municipio... ...el Ayuntamiento ha reservado 725.000 euros... ...repartidos en incentivos al autoempleo con 400.000 euros... ...al crecimiento empresarial con 275.000 euros... ...y a la expansión en mercados con 50.000 euros... ...una preocupación e inquietudes... ...que han llevado a varios colectivos empresariales... ...a mantener un encuentro virtual con el alcalde de la ciudad... ...José María Bellido, la presidenta y el gerente... ...del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo... ...Blanca Torrén y Gonzalo Esparza respectivamente... ...para informarles de las líneas generales... ...que incluyen estas ayudas tan esperadas... ...para los empresarios y autónomos... ...la visión de los participantes... ...en torno a la propuesta en firme del INDEC... ...es que este tipo de encuentros entre administración... ...y trabajadores de distintos sectores... ...son imprescindibles... ...para la prosperidad de la capital. ...los felicitamos y agradecemos... ...a todo el equipo de gestión del INDEC... ...por este trabajo que en un tiempo récord... ...han realizado en la elaboración de ese catálogo de medidas... ...de las que creemos que cumplen... ...con lo que ahora mismo estamos necesitando... ...los pequeños empresarios y emprendedores de Córdoba.